Mi alma bonita, sé la persona que rompe el ciclo, no entres en pánico. Si fuiste juzgado, elige entender. Si fuiste rechazado, elige acoger. Si fuiste avergonzado, elige compasión. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. El consejo del día llega urgentemente de la mano del arcángel Miguel. Él te dice. Hijo mío, sé la persona que tú necesitabas cuando te lastimaron, no la persona que lastima. Sé mejor que lo que te rompió para sanar, en vez de amargarte actúa desde el corazón y no desde el dolor. Ya deja de buscar caerle bien a todo el mundo, ya deja de buscar encajar y pertenecer. No hagas algo para caerle bien a otros, haz algo para caerte bien a ti y serte fiel. Eres como eres, punto. Habrá quien te acepte, habrá quien no, entiende que las dos opciones son válidas, solo acepta y fluye con la vida. Querido mío, no puedes controlar cómo los otros perciben tu energía. Lo que digas o hagas es visto a través de los lentes de la realidad de cada persona. Solo sigue haciendo lo tuyo con mucha integridad y amor. No puedes cambiar la actitud de los demás, pero puedes elegir no entrar en su juego. Las energías angelicales se presentan amorosamente y te dicen al oído. Hijo mío, la forma en que la gente te trata es una declaración de quienes son ellos como seres humanos. Las acciones de una persona te dirán todo lo que necesitas saber sobre ella. No te lo tomes personal, no se trata de ti. Ser amable con quien no te agrada, no quiere decir que seas hipócrita, sino que tú tienes la suficiente madurez para tolerar su personalidad. Recuerda mi alma hermosa, no se puede cambiar la conducta de quien no ve ningún problema en ella. La poderosa energía del arcángel Miguel se manifiestan en su llama azul y te dice. Hijo mío, la paz mental comienza el día en que por fin te animas a romper los vínculos que no suman nada en tu vida. La vida es demasiado corta en años humanos para hacer algo que no te gusta, para estar con gente que no te quiere o para forzar lazos que ya no funcionan. No siempre tienes que contar tu versión de la historia, el tiempo lo hará. Entiende querido mío, las decepciones son el modo que tiene la vida de hacer limpieza. Aléjate de personas que piensan que estás peleando cada vez intentas dar tu punto de vista. Recuerda, cuando sabes la calidad de lo que ofreces, no aceptas menos de lo que mereces. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, un poderoso decreto para cuando sientas que parte de tu energía te falta o se agota muy rápido. Yo llamo mi poder robado y que regrese a mí limpio y divinamente protegido. Gracias, 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 gracias. Yo llamo mi energía devuelta de toda persona, lugar u objeto que la haya tomado sin mi permiso. Reclamo mi poder robado y que regrese a mí limpio y divinamente protegido. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel de la guarda te dice amorosamente. Hijo mío, algunas cosas están bajo tu control y otras no tanto. Algunas personas se sentirán atraídos por tu luz y otros te temerán. De todos los modos posibles, solo elige brillar. Si vieras el tamaño de la bendición que viene, entenderías la magnitud de la batalla que ahora peleas. No es casualidad que estés escuchando esto. Hay tres cosas importantes en tu vida que nunca debes perder, tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Deja de buscar afuera restos de placer y satisfacción, aprobación, seguridad o amor. Tienes un tesoro dentro de ti que es infinitamente mayor que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. No compares tu vida con los demás. Tus maestros ascendidos te traen el número mágico y vibracional del día, el 1010, la hora espejo. Esta poderosa secuencia numérica angelical te indica que estás tomando el camino correcto, por lo que si estás empezando un nuevo trabajo, ten por seguro que los ángeles te han puesto en ese camino, pues es el mejor para ti. En este tiempo es mucho lo que estás creciendo en todo sentido. La vida te va a premiar grandemente por tu enfoque y dedicación hacia lo positivo. Puedes tener la seguridad y certeza de que estás creando una linda realidad. Si no la ves aún, pues paciencia, porque muy pronto serás testigo de hermosas experiencias. Hijo mío, no te preocupes, lo que es verdadero jamás termina. A veces la solución no es irse, sino cambiar la forma de quedarse. Tú eres tu propio maestro, tu propio sanador, tu propio líder. Si sigues a otros es solo para que te ayuden a recordar quién realmente eres. Te amamos mucho. Si has llegado hasta aquí es porque has sido guiado por tus seres de luz y guías espirituales. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para ayudar a más personas. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras y buenos deseos. Hijo mío, estás siempre en mis oraciones. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te mando un abrazo de luz.